Esta imagen en la pantalla, se hizo viral y de verdad que merece un aplauso, eso es actitud. Le dio otro toque en medio de la pandemia, donde todos estamos, bueno, más que preocupados. Y esa es la actitud con la que hay que vivir. ¡Vamos siempre para adelante! ¿Qué estamos viendo entonces en la plaza principal? Ayer, pues, veíamos a el personal que está desinfectando también, trabajando por nuestra ciudad, que estaban usando una manera diferente también la forma de fumigar en seco, con ritmo. ¿Qué tal, ah? O sea, si haces lo que amas, sabemos el dicho, ¿no? Trabajarás un día de tu vida. Y realmente nos podemos dar cuenta que lo hace con amor, que contagia esta energía, la alegría, cómo la gente se contagia de ese sentimiento. Realmente increíble, es importante mantener esa idea de compartir alegría día a día frente a la situación que estamos viviendo todos, que no es fácil. A ver, ¿cómo lanza el zapateo del salario? ¡Ay, bueno! ¡Diana! ¡Eh, bueno! Me gusta más el estilo de Diana, así que con Diana me voy, ¡vamos paseando! ¡A ver, bueno! ¡Una consecuada con ustedes! ¡Me cambió! ¡Para mí tú me lo bailas! ¡Sas, as, as, as!